Amigos, bienvenidos de vuelta. Mientras el hit de Miami venció nuevamente a los Suns de Phoenix, les cuento que la reciente noticia tiene decepcionados a todos los seniors de la Universidad de Miami. Veamos. Comenzamos conectándolos con el anuncio de que los huracanes de Miami no jugarán por segundo año consecutivo en el campeonato de la post-temporada debido a una prohibición otorgada por los mismos oficiales de la universidad, incluyendo la presidenta Donna Shalala y el director atlético del equipo James Blake. Tras su espectacular gane 49 sobre los Bulls de la Universidad del Sur de la Florida, el equipo terminará su temporada este fin de semana en un juego contra Duke. El comité de la conferencia del Atlántico anunció que Georgia Tech reemplazará a los huracanes para el partido contra los seminoles de la Universidad Estatal de la Florida. Pasamos a la segunda victoria de temporada del hit ante los Suns de Phoenix. Aunque antes del partido LeBron James tuiteó esta foto diciendo que se sentía enfermo, el líder del equipo no dejó a sus compañeros solo sobre la pintura y con todo y todo se convirtió en el mejor aliado de Chris Bosh, quien fue el máximo anotador de la noche con 24 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias. Por su parte James completó 21 puntos mientras que Shane Battier sorprendió con 3 tripletes para su equipo contribuyendo al triunfo de 97 a 88 sobre Phoenix. De lleno con los Marlins, el equipo que viene decepcionando al público por obtener jóvenes jugadores de los Azulejos de Toronto sorprendió este fin de semana al contratar al veterano jardinero Juan Pierre. El pelotero que viene de los Phillies de Filadelfia fue una pieza clave para los peces cuando el equipo ganó la Serie Mundial en el 2003 contribuyendo con una marca de 65 bases robadas para la franquicia. El guardabosques de 35 años firmó un contrato con los Marlins de 1.6 millones de dólares por un año. Y pasando a la NFL, los Patriots de Nueva Inglaterra batieron récord en el marcador ante los Colts de Indianapolis. Tras ganar cuatro juegos, Indianapolis no pudo contener la presión y la experiencia que los Patriots demostraron en el Estadio Gillette en Massachusetts. Iniciando por el mariscal de campo Tom Brady, quien lanzó tres pases de anotación a comparación del novato Andrew Locke, quien lanzó dos pases que fueron interceptados y regresados para Touchdown. Con esto, los Patriots ganan su cuarto triunfo consecutivo, 59 a 24, imponiéndose como líderes de la Conferencia Americana Este. Tom Brady habló sobre la gran actuación de la ofensiva de su equipo. Creo que todo comienza con ellos. Cuando juegan bien, todos jugamos bien. Gracias a la forma que bloquearon las jugadas, yo pude hacer mis llamadas y lanzar de acuerdo a lo que convenía. Y así también nuestros receptores hicieron un gran trabajo abriéndose por la cancha. Y hablando de los Patriots, el ala cerrada del equipo Rob Gronkowski se encuentra en recuperación tras tener que ser intervenido quirúrgicamente por fracturarse el antebrazo izquierdo precisamente en el juego de ayer en la noche ante los Colts. Según fuentes, debido a esto, el jugador no podrá jugar dentro de cuatro a seis semanas, lo que significa que podría no jugar hasta la post-temporada. Terminamos en Homestead, donde salió nuevamente triunfante el corredor de Nazca, Brad Keselowski. Aunque llegó en décimo quinto lugar, Keselowski logró sumar 2.400 puntos siendo merecedor a la Copa Sprint otorgada ayer en el Autódromo de Miami. Jeff Gordon llegó de primero seguido por Clint Bauer. Jimmy Johnson, por su parte, no logró conquistar su sexta corona ya que quedó en el puesto número 36 debido a problemas de la transmisión en su carro. Amigos, hasta aquí llegamos con su segmento deportivo, pero recuerden que nos vemos con más a las nueve. Ahora los invito a seguir con más de Noticias 8, GEN TV. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta. Comenzamos conectándolos con el increíble gane de los Dolphins ante los Seahawks de Seattle. Aunque en el último cuarto Seattle llevaba a la delantera por 7 puntos, además de una intercepción de un pase de Ryan Tannehill, el novato le dio la vuelta al partido logrando 17 puntos adicionales y concluyendo con una jugada que llevó a Dan Carpenter a patear un gol de campo de 43 yardas, el cual siguió la victoria 24 a 21. Además de un touchdown, Ryan Tannehill terminó 18 de 26 pases para 253 yardas. La defensiva de Miami también pareció despertar esta vez, ya que limitó el ataque de Seattle significativamente. Creo que la forma en cómo protegieron el balón fue mucho mejor esta vez. Ya teníamos en mente que Seattle tiene un buen juego para pasar el ovoide. Creo que Ryan Tannehill extendió un par de jugadas que le permitieron pasar el balón al downfield. Pasamos con el hit de Miami, quienes también salieron triunfantes de su encuentro contra los Cavaliers de Cleveland. Como si fuera el ángel de la guardia del equipo, el de fuego y por segunda vez en la temporada, Ray Allen selló la victoria cuando, faltando menos de 20 segundos, el pase de LeBron James alcanzó a Allen, quien anotó un triplete consiguiendo la delantera y finalizando el partido con un 110 a 108. Mientras que James anotó 30 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, Twain Wade logró 18 puntos de Chris Bosh, 23. Tras el partido, James habló acerca de cómo su equipo se salvó de una derrota en casa ante la furia de su antigua escuadra. Sabemos cómo ganar, creo que hicimos un buen trabajo, aunque Cleveland también tuvo un muy buen juego. Mucho balance y mucha energía, pero nosotros no paramos e hicimos muchos pases y continuamos ejecutando la ofensiva. Mañana a partir de las 11, familiares, amigos y fanáticos podrán darle el último adiós al expugilista y triple campeón mundial del boxeo, Héctor Macho Camacho. El Departamento de Recreación y Deportes de San Juan, Puerto Rico, confirmó que llevarán a cabo el velatorio en la cancha Nilmari Santini. El cuerpo de Camacho permanecerá en esta sede hasta el miércoles. Sus restos serán entonces trasladados a Nueva York, lugar donde se espera sea finalmente sepultado. Por otra parte, los jóvenes Jesús Naranjo Adorno y José Méndez Romero son investigados por el homicidio de Camacho y Adrián Mojica Moreno. No se consideran aún sospechosos, sino personas de interés. Ahora pasemos a la Liga Española, donde dos equipos se han separado del resto, aunque para sorpresa de todos, no son el Real Madrid y el Barcelona, pues al equipo merengue lo ha reemplazado el Atlético Madrid. Johnson Rojas nos trae el resumen. Iniciamos con el Barcelona, que como visitante goleó 4 por 0 el Levante, aunque el conjunto valenciano aguantó durante el primer tiempo. El equipo de Tito Villanova reaccionó en el segundo tiempo y de la mano de Messi marcó el primer gol a los 47 minutos. Cuatro minutos después, de nuevo la pulga anotó quedando a cuatro de la mejor marca goleadora en un año calendario de la historia. El tercer gol de los catalanes llegó de los pies de Andrés Iniesta, quien colgó la pelota en un ángulo imposible para el arquero. La goleada la culminó, la anotación de Cés Fábregas al minuto 63. Seguimos con la revelación del torneo del Atlético de Madrid, que desde la llegada del argentino Diego Simeone no para de ganar y se ubica a tres puntos del líder después de golear 4 por 0 al Sevilla. La primera anotación del encuentro llegó al minuto 21 y fue del colombiano Falcao García de penal. El segundo tanto fue un autogol del defensa Spajik tras un centro del turco Arda Turán. Faltando dos minutos para el final del primer tiempo, Coque marcó a pase de Diego Costa. El último gol fue autoría de Miranda a pase de Arda. Con esta victoria, el Atlético supera su mejor arranque de temporada y llegará al clásico capitalino con una ventaja de 8 puntos. Terminamos la información de la Liga de las Estrellas con el Real Madrid, que para sorpresa de muchos, después de 13 fechas está a 11 puntos de su clásico rival el Barcelona. El Madrid, que parecía haber dejado atrás su mal inicio liguero, no pudo en su visita al Betis, que solo necesitó el gol de venta al minuto 16 para sacarle los tres puntos al conjunto blanco. Con esa derrota, los dirigidos por el portugués José Mourinho pueden decir adiós a la Liga, pues el equipo merengue nunca ha remontado una diferencia tan grande en toda su historia. Johnson Rojas, Noticias 8, GEN TV. En Colombia y en México se sigue de cerca el estado de salud del ex arquero del Pachuca, Miguel Calero, después de que fue operado de urgencias tras sufrir una trombosis cerebral. Octavio Moura nos amplía. El ex arquero colombiano se enfermó terminando la tarde del domingo en Pachuca y dos horas y media después ya había sido trasladado a Ciudad de México, en donde fue atendido de manera inmediata. El cuadro que se corroboró una vez llegando fue que tenía un evento de trombosis, es decir, una oclusión de una de las arterias que irrigan al cerebro, en este caso de la arteria carotida del lado derecho. Fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas. El objetivo más importante que era restablecer el flujo de la arteria se logró y simplemente vamos a ver el resultado benéfico que pudo haber tenido esta recanalización. El médico del equipo Pachuca está optimista. No se está muriendo, está grave pero estable y esperemos que mejore. Los directivos del Pachuca, en donde Calero actuó durante ocho años, han estado muy atentos. Le han puesto un estén, están tratando de ponerle el segundo y no tenemos más información que esa. Así que esperar, rezar, pedirle a Dios que esté todo bien. Su hijo fue el primero en informar sobre la situación de su papá a través de Twitter. Tener fe es lo único. Les pido a todos que recen por la salud de mi papá. Miguel Calero sigue estable mientras los médicos piden mucha prudencia. Octavio Mura, Noticias 8, GEN TV. ¿Cómo le parece el nombre de Fuleco? ¿Le gusta? Bueno, pues le contamos que este ha sido elegido para nombrar a la mascota del Mundial 2014. Tras tres meses de incertidumbre, el nombre del armadillo con caparazón azul fue obtenido por mayoría de votos. Cerca de dos millones de brasileños votaron entre Fuleco, Suseco y Amiubi. Fuleco simboliza la unión del fútbol y la ecología. Y aunque hubo varios detractores del nombre, la FIFA declaró que Fuleco representa la manera perfecta en que la Copa del Mundo puede combinar ambas para alentar a la gente a comportarse de una manera ambientalmente cordial. ¿Qué les parece? Amigos, hasta aquí hemos llegado con su segmento deportivo, pero no se vaya que ya continuamos con más de Noticias 8, GEN TV.